¡Molores diante Leo que te ha de tirar! ¡Molores diante Leo que te ha de string! ¡Ahora! ¡Se viene! ¡Se viene! DJ Tadeo, DJ Raulito ¡Mueva que mueva que mueva! Siga moviendo a la mancha ¡Movete Martista! ¡Movete Martista! ¡Movete Martista! ¡Movete Martista! ¡Movete Martista! ¿Qué es eso? quiero esperar Ci resta